¡Mmm! ¡Buenos a todos! ¡Aquí GANIKO comentando! ¡Y bueno chicos! ¡Continuamos un día más en Free The Facility! ¡Yo hoy no vuelvo a tomarse en la bestia! ¡Ta, ta, ta, ta! O sea, al juego le gusta que yo sea la bestia. Vamos a ver si los encontramos rápido. Hmm. Quiero encontrarlos rápido todos. Son niveles chiquititos, medio grandes, bueno, o sea, niveles normalitos. No hay ningún pro de nivel 120 y pico, ni 200. Entonces, no creo que cueste mucho trabajo encontrarlo. Vamos a ver si puedo ir rápido por ello. ¡Madre mía! ¡Vamos al fallo! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Al fallito! ¡Madre mía la motaco que acabo de pasar por aquí por mi calle! ¡No! ¡Me vas a dejar la vuelta de la cara! ¡Ah! ¡Qué bien vivo! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, se ve que sabes jugar! ¡Uy, compañero, que te he visto! ¡Mira cómo he dado! ¡Vale, vamos a verlo de la derecha y si lo pillamos! ¡Te sigo, compañero! ¡Te estás quedando sin ir a donde ir! ¡No, se lo meto! ¡Vale, vale, vale! ¡Así listo! ¡Así listo se lo meto por ahí! ¡Ah! ¡No me ha cerrado! ¡No me ha cerrado la puerta! ¡No me ha cerrado la puerta! ¡Uy! ¡Compañero! ¡Que me ha hipo! ¿Acaba de desaparecer en plan a lo épico? O sea... ¿Lo tenía delante mía, no, chicos? ¡Lol! ¿O se ha desconectado? Es que no sé si se ha desconectado Porque... Creo que no, ¿no? Es que ha sido en plan de... Lo tenía delante mía... ¡Pum! Y de repente ya no está Flipando me quedo Flipando me quedo Vale, 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 vale ¿Dónde están? Yo espero que los que estén No estén campeando Por favor ¡Que no campe nadie! A ver si lo encuentro Siempre me toca este mapa, ¿eh? Cuando soy la becha Siempre me toca este mapa A ver... Aquí tampoco hay nadie ¿Dónde están? Quedan Stregoth Y Patryx Patryx ¡Oh, mira! Esto no está hecho Vale, vale Están haciendo ordenador Menos mal O sea... Porque es que si no Es que las patras se hacen eterna A ver, a ver ¿Dónde están? Por aquí no hay ordenador, ¿verdad? No Aquí no hay ordenador ¿Por qué te ha sacado? Si no hay ordenador ¿Por qué te ha sacado? A ver, a ver ¿Dónde estarán, chicos? ¿Dónde estarán? Que no quieren jugar conmigo Aquí tampoco Puede estar sacada Tantas puertas abiertas A ver, ¿dónde están? Aquí tampoco Aquí sí hay un ordenador Pero aquí nadie Por ahora Aquí hay otro ordenador Vale Quedan dos ordenadores Uy, había visto esto aquí Digo, aquí hay alguien Quedan dos ordenadores Yo sé dónde están Dos Debería haber un tercero Pero nada más No lo más que luego vengan Para acá Y no los veo a nadie ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿En serio? ¿Qué ando y no los voy a pillar? Es que no me lo creo ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? Venid con papi ¡Vamos a jugar! Pues... Tendrían que venir para acá Pero claro Si no saben que están aquí Igual Se jactan de buscar Por otro lado A ver Mira, aquí está el otro Vale Chicos, pues ya solo están Los tres ordenadores O sea Uno está ahí Y el otro está allí Así que Que tienen que Venir para acá Sí o sí ¡Ja! ¡Te pillé, compañera! ¡Vámonos! ¡Hola, compañerita! ¡Vente para acá! ¡Ahí! Congeladita La patricita ¡Hola, compañero! ¡Ay, qué te doy, 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 qué te doy ¡Ahí está muy bien! ¡Vente conmigo! ¡Que te voy a congelar! ¡Superflexibirí! ¡Superflexibirí! Vale, 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 vale ¡Vente por aquí tú! Vale, te vas a escapar, te vas a escapar nada Voy a esperar que te escapes ¡Y te pego! ¡Te pego súper fuerte! Venga, que te vas a escapar ¡Ay, madre mía! El doble, el doble guamazo Con tirabuzón A ver dónde Era la vuelta Como un tonto Buscando un Un de estos, ¿verdad? Sí, 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 sí O sea, vaya vuelta más tonta que he dado Ah, mira, aquí hay, aquí hay ¡Compañerito! Y con esto sacamos la partida ¡Bien! ¡Victoria! ¡Victoria! Vale, chicos Pues hago un pelito con esto aquí Y ya nos vemos con la siguiente partida Bueno, chicos Pues continuamos Y la ha tocado Highlaurita Pues esto, un saludo súper fuerte Para Highlaurita Para Patriax Para Elian Y para Orin Un saludo súper fuerte Para todos ustedes Porque os lo merecéis Y tengo miedo, chicos Tengo miedo O sea, como veis lo que he dicho Antes de que no había niveles En plan petado Ciento y pico En plan super pro Pues Highlaurita El nivel super pro Sí, 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 sí Son los niveles que yo digo Uff Mi infartito Son los niveles que yo digo Nivel de miedo Pues Son estos Y Highlaurita Me da mucho miedo ¿Dónde estáis? No te lo decís Madre mía A laurita Disfruta siendo la bestia Disfruta y mucho Vale, vale Hay que ir con la 2 Perfecto Vale, vale, vale Vale Han cogido a Elian Vamos a ir Va la chiquilla por ella Vale, sí, va Vale, chiquilla Perfecto Así podemos coger nosotros Y terminar la sexta 2 Porque si no No lo hacemos Y espera unos segunditos Si no, pues voy yo Por Elian también Vamos Venga Uh, me ha parecido Escuchar a la bestia, ¿eh? Chicos Me ha parecido No, me ha parecido Escuchar o no La estoy escuchando O sea Vale, chicos Un ordenado hecho Perfecto 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 No, no, no Vale, vale, vale Está aquí Está aquí Está aquí Ah, que está ahí Elian, aguanta Yo creí que le habían salvado ya Aguanta, compañero Que te salvo Vale Uff Ha faltado nada, ¿eh? Ha faltado Nada, 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 nada Vale, vale, vale ¡Hombre! Pero sí Mejor nos vamos Vale, vale, vale Ay, como voy a salvarlo Va Uff Ay, mecadillo Se la quería hacer Aguanta Vale, Elian no da Elian Igual Uy ¿Qué nos da? ¿Qué nos da? ¿Qué nos da? Vale Eh, vaya a congelar A Patrice De pintar más el ordenador Que Madre mía Pero, Elian Es que no da tiempo Ni ha respirado O sea, con ella Es como plan Pa, 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 pa Vale, Patrice Aguanta que voy Vale ¿Dónde estás? Aquí había otro ordenador Ahora iremos a por el otro ordenador Pero Increíble Increíble Uff Vale, vale, vale No 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 Me ha pillado No Patrice Yo te salvaré Aguanta Yo te salvo Aguanta Aguanta Vale, pues O sea, que te voy a traer Víos Ahori ¿Se puede decir que la partida Ha acabado? Madre mía Ahora te va a dar un minuto La partida O sea Increíble O sea Increíble O sea Flipando Me he quedado Madre mía La partida Rápida No, chicos O sea La partida Rápida No Los siguientes Que me da tiempo Hasta comprar Algo aquí En show Vamos a comprar Por ejemplo Un martillito Esto Venga Voy Vamos Y 3 2 1 Ya Bueno Vale Pues nada chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado un montón Mis felicitaciones para dejarla ahorita Se nota que es un pro Que es una pro en este juego Y nada chicos Nos vemos en el siguiente video Hasta pronto